Óyeme Por favor, no digas nada Perdóname Anoche entre sus brazos me sentí realmente una mujer Sé que tú creerás que es solo un juego entre los dos Te juro que esta vez me enamoré como nunca me enamoré Amiga mía, sé que estoy quitándote al hombre de tu vida Amiga mía, sé que estoy matándote y es lenta tu agonía Amiga mía, qué difícil es decirte amiga ahora Amiga mía, no amo tanto y sé que él a mí también me adora Para ti Sé que soy la gran culpable entre los dos Comprende lo de ustedes Termino antes que él llegara yo Amiga mía, sé que estoy quitándote al hombre de tu vida Amiga mía, sé que estoy matándote y es lenta tu agonía Amiga mía, sé que estoy matándote y es lenta tu agonía No, amiga mía, qué difícil es decirte amiga ahora Amiga mía, lo amo tanto y sé que él a mí también me adora No, amiga mía, qué difícil es decirte gemar Amiga mía, sé que estoy matando y he motivado Amiga mía, sé que estoy matándote y es lenta tu agonías No, amiga mía, sé que estoy matando y es lenta tu agonía No, amiga mía, tengo nada tu agonía No, amiga mía, tú sigue matando y es lenta tu agonía No,과�an Kash Rome Holoolsá Amiga mía, sé que estoy quitándote al hombre de tu vida Amiga mía, sé que estoy matándote y es de tanto agonía No, amiga mía, qué difícil es decirte amiga ahora Amiga mía, lo amo tanto y sé que él a mí también me adora Amiga mía, lo amo tanto y sé que él a mí también me adora